¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chiquitas, primero les quiero decir que esta bolsita que ven aquí me la mandó Teddy Blake. Está bellísima, divina. Me llegó en esta caja preciosísima adentro. Vean, quiero que vean. Bueno, si la puedo ver. La abro y vean. Venía en esta bolsita mi bolsita. Me encantó. Y pues yo les voy a mostrar todo lo que tiene mi bolsa. Y esta bolsa es Teddy Blake New York. Designer handbags made in Italy. Son hechas en Italia. The luxury leather. The leather lujosa. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind. Cada bolsita está hecha contigo en mente. It's a big extension of your unique style. Para ser partes de tu estilo único. Y para que agregues estas hermosas bolsas a tus día a día outfits de fashion. Pues sí, chiquillos. Esta bolsa me encantó. La pueden ordenar en Teddy Blake. Está bajito en la descripción. Donde... Yo, de hecho, iba a pedir una de pura piel, pero esta tiene como un pelucita, ¿saben? Pero me encantó. Está súper bella. Aparte de que se puede usar así, también viene su cuerdita. Que, de hecho, está aquí adentro. Su cuerdita que la puedes poner aquí y la puedes usar así como... Como para... ¿Verdad? Si no la quieres usar así. Y bueno, comenzamos. Si quieren ver qué traigo en mi bolsita de Teddy Blake, pues chiquillos, continuenme en este video. Bueno, ya les dije eso, ¿verdad? Hay que verlo. Bueno, chiquillos. Lo que yo siempre cargo en mi cartera, obvio, es mi carterita con mi dinerito. Y, ah, y hay toda mi carterita. Quiero que vean. Traigo una Virgen de Guadalupe. De hecho, no combina mi cartera con la bolsa. Pero, chicos, si me quieren regalar alguna cartera, bien, muy bienvenida es esa carterita. Vengo, tengo a mi divinita Guadalupe. Yo soy friciente a la Virgen de Guadalupe. Yo me la llevo a todos lados. Y no, pues nada, siempre que salgo me persiguen y le digo a la Virgenita que me cuide, donde quiera que esté. Y, pues nada, tengo mi ID. Tengo, obviamente, creo que una lista de mandado, si no me equivoco. Y si sí, y si no me equivoco, sí es una lista de mandado que oso con mi vida. Ah, no, es otro, otro pex. Ah, no traigo ningún penny. Ningún. Ah, no, miren. Traigo un penny. Bueno, traigo la cartera, obviamente. Traigo, oh, ahorita que se tienen que usar últimamente es el hand sanitizer. Que tienes que utilizarlo cada vez que sales, cada vez que realmente tocas algo afuera. Yo traigo mi hand sanitizer. Este me lo mandó, este, ¿cómo se llama? Oh, y es un, es un, a cositas deliciosas. En Instagram, vean. Y huele delicioso. Muy pronto les estaré grabando un video de cómo cuido mi cabello. Y, chicos, el shampoo que me mandó ellos está divino. Pero bueno, es otro video. Me mandaron un gel antimeteral para protegerme en estos casos ahorita. Obviamente ustedes tienen que cargarlo. Pueden comprar en Bath & Body Works, pero esto huele súper deli. Carguen esto para protegerse, chiquillos. Porque hay que protegerlos. Obviamente también su mascarita. La mía no está aquí porque la hay en el carro. Pero, chicos, no puede faltar en mi bolsa. Obviamente, obviamente que no puede faltar. Es algo que yo, cuando yo en el estudio enamorándonos, no nos quitan ese horario. O sea, hay que hacer. Lo único que yo hacía era mirarme en el espejo. Yo me la pasaba. Yo me la pasaba. Ya creo que no tenía su larga, se hacía así. ¿Qué más hacía? No hay nada que hacer. Tengo mi espejito de TTDI. De hecho, también tengo aquí mi estuchito para mis supilentes. Ay, se está cayendo eliquidito. No, no se ve bien. Chin. Bueno, traigo mi estuchito para los supilentes. Que viene con su de esta para quitarte los supilentes. Su de esta para ponerte los supilentes. Me encanta TTDI. ¿Por qué? O sea, obviamente viene con todo su estuchito. Viene con su mirror. Obviamente, para cuando me los quiero quitar rápido es... Porque ni crean que son míos. O sea, obviamente no. Yo no miento sobre mis ojitos. O sea, mis ojitos son cafetos. Solamente son... Son falsitos, pero me gustan. Y a la gente que no le gusta, me vale. Porque a mí sí me gusta. A la gente que no le gusta, me vale. Porque a mí sí me gusta. Bueno, obviamente con mi de este. Ay, chicos, tengo un descuento para los supilentes. Es Lizzie Arre. Se los dejaré por aquí en algún lugar de la pantalla. Para que lo usen, lo utilicen. Y no sé qué tanto les quita. Pero bueno, les va a quitar un buen descuento. Tienen que usarlo para que se compren estos supilentes. Vean. Están súper bellas. Parecen naturales. Se los recomiendo. No calan. Me gusta porque se ven muy bien. Se ven naturales. Como les digo. A mí me encantan. Y pues sí, chiquillos. Viene con su espuchito. Con su espejito. Y esto es lo que yo también siento para. No traigo pipilentes. Para que, no sé. Tengo ganas de llorar. Me los quito porque yo no puedo llorar con pipilentes. Tengo que quitarmelos para llorar a gusto. Una vez andaba en el cine. Y de que. Yo creo que traía sus pilentes puestos. Y dije, es que quiero llorar. Yo no puedo llorar con los supilentes. Agarré un vistuchito. Me los quito. Y empecé a llorar a gustinar. Se los juro. También algo que siempre cargo. Porque se los juro que. O sea. Uno tiene que tener esto. Son los lentes sol. Lo que te puede calar el sol. Es como que. No. Ocupas. Ocupas lentes. Y también. Ocupas. Esto. 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 Porque de repente como que. O sea. Algo me aburre. Es como que. Sí. ¿Verdad? Ay no. La chica esta de la vecina. Dijo que. Que estaba. Oh my God. Si me entienden. Es como que. Me aburro. Empiezo a lijar las uñas. ¿Qué más hay que hacer? No. Luego que se aburra. También cargo. Esto. Que es. Un papelito. De Fenty Beauty. Para cuando es un poco grasosa. Obviamente. Miren. Lo sacas. Lo quitas de aquí. Y te quita. La grasa. Bueno. Creo que ni tengo grasa. Yo ahorita. Te quita la grasa. No. 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 Y tiene un espirito. Me encanta. Esto también lo cargo. Y también. Cargo que. Obviamente no puede faltar. Porque. De que. Voy al restaurante. Ay la chica que va al restaurante. Bueno. No. O sea. Que salgo. Y que. Como. Se me quita la vía. Obviamente. Un labialcito. Que combina con todo. Este siento que combina con todo. O sea. Este lo cargo. Para todos lados. Es mate. Y me gusta. Obviamente. Ya tengo mi espejito ahí. También. También. Cargo. Obviamente. Mi estuche de cortarme las uñas. Pero. No nada más tengo el estuche de cortarme las uñas. Traigo un saca cejas. Para lijar. Para quitarme la cortícula. Obviamente. Obviamente. Lo pesa mucho. Obviamente. Esto lo utilizo para cuando. No sé. Estoy esperando a que mi baby salga de un lugar. Agarro mis saca cejas. Mi espejito. Me saco las cejas. A ver. No. También. Creo que se me las tengo que sacar. Entonces. Me saco las cejas cuando. O me pongo a cortarme las uñas. Es para que no se aburran. Tienen que cargar esa. Y también. No puede faltar. Obviamente. Esto. Son como palillos dentales. Pero. Son así. Yo los cargo para cuando vaya a comer. De que. Se me atoró una carrilla. Me lo quito. Este. Tenía más. Pero ya me los sacaré. Esto lo llevo siempre porque. No falta de que se te quede atorado. No sé. Algo en los dientes. Y esto me gusta porque. Tiene como. Vean como es. Y me gusta. Está padre. Y tiene este estuchito. También. También. Tengo el. De este. Quality. Nelva. Obviamente. Es. Me lo llevo de vez en cuando. Porque. De que se me olvida tomándolo. No me lo meto ahí. Pues al caso se me ocurre tomármelo un día. Este líquido es colágeno. Tiene vitamina C. Vitamina A. Sealing. Y zinc. Ayuda. Para. Al. Como. El rostro. Para que no envejezas. Tan rápido. Con los músculos. También. Bueno. Te lo puedes tomar en ayunas. O durante el día que tú quieras. Cuando vayas a comer una comida así fuerte. Tiene bastantes sabores. Este es de maracuyá. Tiene sabor. Fresa. Limón. Frutas. Y naranja. Creo. No me acuerdo. Hay muchas de fresa. Está muy bien. Te ayuda bastante para. Para fortalecer tu. Tu cuerpo. Más en eso siempre. Porque tiene vitamina. Colágeno. Para que te mantengas. Joven. Siempre. Siempre joven. Nunquín joven. Se lo súper. Mega recomiendo. Yo mi baby no lo estamos tomando. En la mañana. Así que chicos. Pruébenlos. Tienen buen precio. Abajito. Aquí. Aquí les dejaré. El código de descuento. Y también abajito en la descripción. Les dejaré el link. Para que lo obtengan. Es muy bueno. Y también. No puede faltar. Porque siempre gorda. Nunquín gorda. Unos retitos. Para la dieta. ¿Verdad? Porque. Yo soy una traguna. A veces. Y vamos. No sé. En un lugar. Es que. Oh my God. Yo habido hambre. Mejor cagarme en snack. Que quedarme con hambre. Estos son churromales milicanos. A veces tengo galletas. Chicos. Ya de las personas. Que cuando iba a la escuela. Yo me llevaba un sándwich. Unos pepinos. Una manzana. Una naranja. Unos chetos. Unas galletas. Un rice krispies. Un agua. Un café. O sea. Yo cargaba de todo. Ni maleta. Ni bochila. No había libretas. No había libros. No había lápices. Había comida. O sea. Literal. Obviamente. Esto que no fue faltar. Y esto que no fue faltar. Todas las chicas. Tienen que cargar esto. Porque. A veces. Una chica. Y que. Hoy no tienes una. Se la doy. O es alguna chiquita. Pero por si acaso. Por si las dudas. ¿Verdad? Eso es lo que yo cargo en mi bolsita. Puro batidero. Yo creo. Pero. Qué importante. Qué love it. This is good. Bueno chicos. Espero les haya gustado. Este grillito. Del batidero. Que tengo en mi bolsa. Y que les haya gustado. Mi bolsita. Que a mí me es súper mega. Encantó. Está súper bella. Y tiene una bolsita. Atrás también. Me encantó chicos. Obtengan la suya. Obtengan también. Su. Kualinova. Y obtengan también. Sus cupidentes. Y su bolsita. Chicos. Aprovechen los descuentos. Porque. Los descuentos. Sirven muy bien. También tengo un descuento de Shein. Que. Chicos. Le está funcionando súper bien. A todos mis seguidores. Les quita. Diecisiete dólares. Once dólares. Les quita bastante dinero. Cuando compran. Bastante. Y bueno. Shein es una tienda súper barata. Que hay que aprovechar. De hecho. A mí me gusta la ropa de Shein. Porque es como que muy única. No la encuentras. No sé. Como en el Far Between One. Es como que muy única. Y cada rato. Sigue trayendo ropa nueva. Así que. Bueno chiquillos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este videillito. Les quiero. Los amo. Les adoro. Con todo mi corazón. Nos vemos hasta el próximo videillito. Y chicos. Si acabaste de ver este video. Y no te has suscrito. Yo no sé. Que estaba esperando chiquillo. Suscríbete. O sea. Que onda con tu vida. Anyways. Chaucito. Bye bye. Los amo. Con todo mi corazón. Nos vemos hasta la próxima.